Logistics Spain comienza su puesta de largo con la presentación de la que será la primera feria de la logística que acogerá Guadalajara los días 5, 6 y 7 de abril de 2022. En lugar elegido el pabellón multiusos y el CMI Eduardo Guitián, iniciativa empresarial con colaboración de ayuntamiento, diputación y junta de comunidades. Un futuro en el que Guadalajara quiere liderar el empuje logístico de una provincia que lo tiene todo. Tiene experiencia, empresas de reputación, una posición geográfica inmejorable, infraestructuras en pleno desarrollo y también, señoras y señores, y muy importante, estabilidad. Y eso, desde luego, que también es un valor a tener en cuenta. La feria de la logística será la ocasión para poner en valor el tejido empresarial de la capital y provincia. Estamos convencidos de que Guadalajara, pero también Castilla-La Mancha, somos una ubicación privilegiada para desarrollar con éxito este tipo de proyectos. Y estamos convencidos de que Logistics Spain continuará posicionando a Guadalajara no solo como un destino logístico de preferencia por las empresas, sino también como un destino preferente para todo lo que tenga que ver con el futuro de la logística y el transporte. Apuesta logística que también estará apoyada desde el ámbito académico, así lo explicaba el alcalde Alberto Rojo. Contará con una titulación puntera en toda España, como es la ingeniería de la logística. Así que a todas nuestras ventajas y a toda nuestra experiencia le sumamos el conocimiento y la innovación que vendrá de la mano de la universidad, de la prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares. En la provincia de Guadalajara hay más de 1.200 empresas de logística y transporte que dan trabajo a 23.000 personas.